Rextris Ocho de la Soul Señor Carlos Rosa Vamos a empezar Yes Uye que vamos a bailar la fiesta Que dice una fiesta Yes To bebé Si vienen Que nos formamos en el ambiente La fiesta És a casa De una tabuna De una tranquilidad Dhingo de amor Que nos formamos que nos transformamos A lo largo de los niveles Y en ambiente con juniors Hay boca, pasa, boca, baila, bobo, son coquerimos Por mi la gente, no está bien Por ti, tú, pa' ti, pa' formar tus ambientes Hay ganas, rubas, no está guste Las semanas, no está mal, no está mal Vamos, hay ruido, yo la canta, no es Siga, llega Shack, shack Shack, shack Hay dos cabús Hay dos carros, hay dos cabús Hacamos una y una playarito Hay dos cabús Imaginamos una rumba Hay dos cabús No hay altitud y suave, que mucha que dice Hay dos cabús Ay, ya, na, na, na Hay dos cabús Que vamos a bailar la fiesta, que dice La muchachita, que vamos, que dice Ay, tú name Si tú name, es, es, tú name, oh Eso Tú name, es, tú name, es, es, tú name, oh Y, tú name, oh Nos está expresa Vamos, no, me den Nos está expresa Vamos, no, me den Nos está la ver, río Tú, o mí, amor Canto, mira, li, li, cu, yo Alanto, ducho, chico, solí De la cuadrilla, galantamo, me den Nos está expresa Vamos, no, se, son Su, 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 su Su, yeah Shack, 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 shack Atenta a mí, ajá, ajá Un, dos, ajá, un, dos Ajá, un, dos, ajá, un, dos Uh, yeah Nos despresa Vamos gozade Nos despresa Vamos gozade Durmo el tranquilo como mi mamá Durmo el tranquilo como mi mamá Baila aquí, baila allá Baila allá, baila aquí Nos dan a ver, muy, 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 muy Un, dos, ajá, un, dos, ajá Un, dos, ajá, un, dos, ajá, un, dos Vamos mover Tóquico, tóquico, mamita De la cruzolí De la cuadrilla y la nata mover Nos despresa Vamos gozade Su, 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 su Son, 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 son Atenta a mí, ajá, un, dos Ajá, un, dos, ajá, un, dos Ajá Túname qué Si tú no me es Es, tú no me o 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 Vamos a dar Porta aplauso para el Grupo Juniors Ahora sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video